Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Anselmo fue sin duda el mayor teólogo de su tiempo y el padre de la Escolástica. Como tal, es precursor de Santo Tomás de Aquino. La iglesia no había tenido un metafísico de su talla desde la época de San Agustín. Al mismo tiempo, su piedad permitía que Dios lo orientara hacia la verdad suprema. Con corazón e inteligencia, se acercó a los misterios cristianos. Haz, te lo ruego, Señor, que yo sienta con el corazón lo que toco con la inteligencia. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado entre los muertos, y nos ha dado vida nueva, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en esta segunda semana del tiempo de Pascua. Nos reconocemos, pecadores, ante el Señor. Y le pedimos humildemente perdón por todas nuestras faltas y pecados. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, luz verdadera y esperanza del alma, concede que nuestros corazones eleven a ti una oración digna y te alaben siempre al proclamar tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en medio del Sanedrín. Después de hacer salir por un momento a los apóstoles, dijo a los del Sanedrín, Israelitas, cuídense bien de lo que van a hacer con esos hombres. Hace poco apareció Teudas, que pretendía ser un personaje, y lo siguieron unos 400 hombres. Sin embargo, lo mataron. Sus partidarios se dispersaron y ya no queda nada. Después de él, en la época del censo, apareció Judas de Galilea, que también arrastró mucha gente. Igualmente murió y todos sus partidarios se dispersaron. Por eso, ahora les digo, no se metan con esos hombres y déjenlos en paz. Porque si lo que ellos intentan hacer viene de los hombres, se destruirá por sí mismo. Pero si verdaderamente viene de Dios, ustedes no podrán destruirlo y correrán el riesgo de embarcarse en una lucha contra Dios. Los del Sanedrín siguieron su consejo, llamaron a los apóstoles, y después de hacerlos azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles, por su parte, salieron del Sanedrín, dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Y todos los días, tanto en el templo como en las casas, no cesaban de enseñar y de anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero, vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberiades. Lo seguía una gran multitud. Al ver los signos que hacía sanando a los enfermos, Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua a la fiesta de los judíos. A levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe, ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió, Doscientos denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió, háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar, todos se sentaron y eran unos cinco mil hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía, Este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apodrarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo en la montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo aquí el evangelio que nos presenta el autor sagrado, San Juan. ¿Cómo nos presenta San Juan? Aquí es un Jesús que primero dice que va atravesando Galilea, el mar de Galilea. Sabemos que siempre el mar, el agua, significa obstáculo, peligro, dificultad. Luego dice el agua, el mar. Moisés que abre el mar y podemos atravesar dificultad, problema, obstáculo. La presencia de Dios, el obedecer, el escuchar la voz de Dios, hace que nosotros podamos entonces abrir el mar, caminar sobre el agua, caminar sobre el mal. Entonces, todas estas significancias son muy importantes. De nuevo Jesús se encuentra cerca del mar de Galilea. Vamos a tener algún problemita entonces. Lo seguía una gran multitud. Todos le siguen a Jesús. Todos te queremos, Jesús. Porque estás haciendo milagros. Esto es importante, ¿verdad? El milagro de la sanación. Pero, 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 quiero acotar esto. Porque añade muchas veces añadiendo la palabra milagro, ya enseguida vamos, ya vamos, hoy mal a milagro. No. El milagro en realidad Juan lo utiliza siempre con otra palabra para que no confundamos lo que significan los milagros. Signos utiliza San Juan. Signos. El Señor realiza signos. Signos de su presencia. Signos de que Él verdaderamente está con nosotros. porque el verdadero milagro, esa consecuencia de un adherirse al Señor, de obedecer y de escuchar la voz del Señor, hace que nosotros consigamos que la gracia de Dios se realice en nuestra vida. ¿Me entendió? La gracia de Dios que ya está en nosotros se despierte, se realice, trabaje, seamos felices, conquistemos la felicidad. Nosotros muchas veces, ¿saben qué es lo que hacemos? Aplastamos. Ya yo soy bebé. Ya moinguepe. Ese milagro, esa gracia, esa potencialidad que Dios nos dio para ser felices. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos toda la potencialidad, por ejemplo, para el 30 de abril. Para el 30 de abril, cada uno de nosotros tiene una bomba atómica que se llama un voto, ¿verdad? Andela, Ejo, lleguemos de votar y nada. Por todos esos corruptos que siempre son los más conocidos, los picos abonados y la enseguida más malos y corruptos. Ahora, Ejo, lleguemos de votar, ahí está, tu bomba atómica o te destruyó al país porque le votaba ahí, yeduma, o si no, también, tenés la posibilidad de que destruya ese mal y esa corrupción, ¿me entendiste? Así de sencillo. Y entonces, por eso, el Señor, justamente aquí está realizando milagros, ofrece la posibilidad, te ofrece. Este es el momento en que nosotros vamos a realizar un gesto de milagro para nuestra nación, de cambio para nuestra nación. Pero, pezala milagro de la nación, ¿entienden? Pezala milagro de la nación. O si no, vamos a seguir por sécula séculorum de la misma manera. Ahora, se nos dice bien, ¿verdad? Se ha acercado a la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Por qué será que te mete aquí esto? San Juan te tira una bomba también aquí, ¿verdad? Como diciéndote, ¿saben qué? La Pascua que había quedado simplemente en un ritualismo, porque Pascua significa paso, paso, algo nuevo. Eso es lo que quiere decir Pascua, el paso que tenemos que dar. Y entonces, cuando te está diciendo que se acercaba la Pascua a la fiesta de los judíos, te está diciendo, atención, que los judíos hablan, ¿verdad? De un cambio, de un paso, pero hay que ver si eso sucede. Y aquí, Jesús, que se da cuenta que esta multitud que tiene necesidad de Dios, tiene hambre de Dios, ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Le pregunta a Felipe, es decir, a la comunidad, nos pregunta a nosotros, dale, socio, muy ya nojeta lleva, un poco de paña, muy carujamueco, hay varias, y él decía para ponerlo a prueba. Y ahí, ya reaccionamos, negativamente, no, señor, 200 denarios, ya, escuelas, 200 denarios, señor, no va a ser suficiente para que cada uno pueda comer un pedazo de pan. Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dije, aquí hay un muchacho, un niño, un niño, que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, cinco números de generosidad, dos números de comunidad, es decir, la generosidad, número cinco, que hay en el número dos, que quiere decir la comunidad, entonces hace que suceda el milagro, pendeneva, pendeneva, si somos generosos en la comunidad, suceden los milagros. ¿Cómo vamos a cambiar nuestro Paraguay? ¿Cómo vamos a cambiar toda esta pobreza, todo esto que nosotros encontramos, nuestros semáforos, nuestras calles, en nuestro país, en nuestras instituciones, en nuestras escuelas que se caen a pedazos, en nuestros niños que no saben ni leer, en nuestras profesoras y profesores mal pagados, en mucha gente, ¿verdad? Y en muchos planilleros que no trabajan, pero tú ya, y sueldo, en muchos consejeros de aquí para allá, pero que en realidad no sé ni para qué, ¿verdad? qué consejo van a dar si Nindo y Guaymo va a dónde está parado, ¿verdad? Todas cuestiones de ubicaciones políticas, ¿verdad? Y así sucesivamente. Lastimosamente. Yo le digo lastimosamente. Bueno, pero por eso dice aquí, ¿verdad? Aquí hay un niño. El niño es el indefenso, el niño que diga tú Eso quiere decir si el niño aparece aquí, nos está queriendo decir simplemente que Jesús obra maravillas a través de cosas tan sencillas. Eso es lo que nos quiere decir ¿verdad? del Señor hoy. Así es que tenemos que entender, queridos hermanos, que el Señor recibe lo sencillo, lo poco que tenemos y es un niño el que ofrece es nuestra sencillez, es nuestra pobreza. Desde nuestra pobreza somos solidarios y generosos. Damos lo poco que tenemos pero miren ahora, cuando nosotros damos lo poco que tenemos miren el gran milagro que puede realizar Dios. Si todos fuéramos generosos con lo poco que tenemos y no somos avaros, si no somos entonces personas que queremos mantener siempre ahí tacaños y nos cerramos con los bienes que tenemos que distribuir ¿verdad? Que tenemos que hacer que todos puedan participar de ese bien de Dios. Entonces, ese niño, ese pobre es el que ayuda a que exista el milagro para la comunidad, para la humanidad. Así es que, queridos hermanos, que hoy esta enseñanza de San Juan nos llega a cada uno de nosotros. Hay muchos más elementos, lastimosamente nuestro tiempo es poco, ¿verdad? No les quiero cansar tampoco, pero que ojalá quede esto en nuestro corazón. Ser generosos, número cinco. En comunidad, número dos. Y entonces, le damos al Señor lo poco que somos y tenemos y Dios realiza milagros y maravillas para la humanidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Cristo resucitado, vivifícanos. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestra iglesia, para que ofrezca siempre a Dios la vida de los hombres y descubra las necesidades esenciales de nuestros pueblos, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por las autoridades de nuestro país, para que se preocupen de las situaciones de pobreza en que viven las familias y los pueblos, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por todos nosotros, para que siempre estemos dispuestos a compartir con el hermano el pan y la palabra de Dios, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Padre amoroso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Señor, recibe con misericordia la ofrenda de tu familia para que bajo tu protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo! ¡Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, santo, 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 bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana. oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo. Los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza en el Jesús resucitado, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vies y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Señor, protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo y se alegra con su resurrección. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, encomendemos nuestra jornada y pongamos en manos de nuestra Madre la Virgencita Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Junto a ti María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme, trasmare, te llename de paz. Madre María, Madre, 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 Madre María, Madre, Madre, Madre. Madre María, 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 Mad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.